La infertilidad femenina se define como la incapacidad de concebir después de haber tenido relaciones sexuales regulares durante un año. Diferenciamos tres tipos de infertilidad, está la femenina, la masculina y la mixta. Y más o menos un tercio de las infertilidades la causa es exclusivamente femenina, otro tercio exclusivamente masculina y el último tercio es la causa mixta donde hay problemas en ambos. Hay muchísimas causas de infertilidad femenina. La causa principal y la que más nos encontramos aquí en las consultas es la pareja donde la edad de ella es más bien avanzada. Quiero decir, avanzado en edad materna, quiere decir a partir de los 35 años, pero sobre todo a partir de los 37 años, es cuando la reserva abárica baja y baja muy 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 deprisa. A los 40 años ya estamos empezando a tener problemas incluso con tratamientos de fertilidad y a partir de los 45 años es casi imposible lograr un niño. Entonces esa es una causa muy importante, la edad también porque la edad de concebir se ha ido retrasando o retrasando durante las últimas décadas. Y la causa es porque los ovocitos tienen muchísimos años, tienen la misma edad que la mujer y eso también es causa de que luego los ovocitos que tenemos son de peor calidad. Bueno, otras causas, pues las trompas, las trompas tienen que estar permeables para que el ovocito y el espermatofeira se puedan encontrar. El útero, hay muchos problemas uterinos, malformaciones, el endometrio a veces no crece bien, infecciones. Y luego hay muchas enfermedades que causan también, que afectan los ovocitos y la reserva abárica, como la endometriosis, tratamientos de quimioterapia, enfermedades autoinmunes. Pero bueno, esa lista la verdad es que es muy, muy larga. Para resumir, lo principal es, lo que más vemos es, por supuesto, la edad y luego la endometriosis es bastante frecuente, ovarios poliquísticos y algunas veces malformaciones uterinas o enfermedades autoinmunas. Esas son las causas más frecuentes. ¿Qué exámenes se pueden realizar para averiguar cuál es la causa? Hay un examen que se hace bastante, bastante al principio, lo ordena el ginecólogo cuando va a la pareja a consultarlo. Se llama histerosalpingografía y consiste en introducir un medio de contraste dentro del útero a presión y ver si ese contraste también es capaz de penetrar las trompas. Eso se hace con rayos X y bueno, hay métodos alternativos. También se puede hacer por ecografía y finalmente también mediante una laparoscopia donde se pasa tinta y se ve si es capaz de penetrar las trompas. Eso es un estudio importante. Luego, la histeroscopia. La histeroscopia es un tipo de endoscopia mediante la cual podemos mirar dentro de la cavidad. Ahí hay algunas causas que se deberían excluir, como por ejemplo, pólipos, miomas que pueden afectar la cavidad. A veces se ve en el aico pero no se sabe si afectan o no. Se puede ver si hay una inflamación crónica de la mucosa o infecciones. Se puede ver, también podemos coger muestra y analizar esa mucosa. Eso es otro examen muy importante, la histeroscopia. Y finalmente, cuando ya estamos haciendo tratamientos de fertilidad, generamos embriones y esos embriones fallan, no se implantan o si hay abortos, también hay estudios que van más allá. Hablamos de, también, cogemos muestra del útero y podemos analizar el sistema inmune, podemos analizar el estado de receptividad del estenometrio. Esas son pruebas que ya es más difícil de explicar. Os digo en general que hay bastantes estudios que se pueden hacer en el útero para, a veces no se encuentra la causa, pero se encuentran situaciones que pueden dificultar un embarazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!